Es que el buril es lo que tiene. Huir es imposible. Aún incurriendo en nobles desacatos, referencias de historia condensada o suspendidas premisas a flor de piel, incluso rebanando tenues melodías a costa de la impunidad mental que nos cobija ese poder que aniquila la verdad. A pesar de rendir cuentas al destino en pos de insípidos estallidos de voz, hoy lo sabemos, huir es imposible. Poema de boda A Magdalena y Leandra El día que se casaron Dicen que el amor habita bajo el muérdago entre los pliegues insensatos de la noche y contigo pan y cebolla mientras el tiempo dibuja los rostros y su ardor. Dicen que los dioses partieron la naranja y que después hay que encontrar su mitad. Que el amor todo perdona Y sus lances olvidan la traición y el desamparo Pero los sabios que todo lo escucharon Nada creen del rumor de la colmena Y los poetas, eternos forjadores de sueños Traspasando apariencias desvelaron la verdad Amor y convivencia son aventuras diferentes Hombres y mujeres son sus palabras pronunciadas Por eso hoy podemos estar felices Magdalena y Leandro dicen Sí, quiero Vamos con el superyong Un eco de tu cosa con Magdalena Soy un policía arrepentido Nada sabía y sin embargo había llegado al punto en que los recuerdos escapaban de mi voz Giraba la vida a la derecha de mi corazón mientras la voz insistía Se arrepiente Confiese Algo confundido por aquel tesatino atroz Rebusqué entre la piel alguna muestra de cordura Ningún rostro, ni frases, ni ecos desafiando la tormenta Solo círculos y torbellinos Agujeros al costado de los días Y ese gran nido amenazante Dígalo de una vez Arrepiéntase Solo el perdón aliviará su alma El mundo se resquebrajaba El cielo ardía por momentos Mi cuerpo disminuía Devorado entre las sábanas Cuando abrí los ojos Escuché otra voz Mi propia voz Repitiendo como en letanía Soy un policía arrepentido Aplausos 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 Aplausos